Voy a grabar, pantalla en blanco y bueno, vamos a ponerles un ejercicio final de fracciones ya para que dominen lo que son las operaciones básicas con fracciones y posteriormente comenzamos con el tema nuevo, ok? Aquí se los tengo preparados, entonces voy a ponerles aquí nada más, a ver que será bueno. Ahí está. Gracias. 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 duda, aquí estaré silenciado, me pueden preguntar, ¿ok? Hacemos este y ya. Gracias. 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 Listo. Ya hay algunos que están ahí en el chat. Entonces vamos a resolverlo, ¿no? Está fácil y sencillo. Esto es paso a paso, ¿no? Voy a separarlo primero. Primero voy a tener que resolver. Este ya está resuelto. Luego tengo que resolver todo este de aquí. Luego, muy importante, dividir todo lo que está arriba y todo esto que está abajo, que es esta parte. Y luego esta. Ok. Entonces, a ver, tenemos las respuestas. Y dice lo siguiente. Tres quintos. Tres quintos va a multiplicar a, ahí tenemos una división, que es menos dos sextos entre menos cinco cuartos. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Menos por menos. Menos. Dos por cuatro. Ocho. Entre. Seis por menos cinco. Menos treinta. Ok. Menos entre menos. Más. Más. Entonces, quitamos los menos y ya está, ¿no? No. No hay ningún problema si lo dejamos como menos ocho entre menos treinta. Porque por ley de los signos se me convierte en positivo. Entonces, no. Este, lo ideal sería dejarlo así positivo, ¿no? Yo puse aquí igual. No es igual. No es igual. Es entre. Entre. Cuatro tercios más dos quintos. Pasamos a quinceavos. A quinceavos. Entonces serían. Quinceavos. Y arriba serían. Cuatro por cinco. Veinte. Más. Dos por tres. Seis. Veinte más seis. Veintiséis quinceavos. Sería la respuesta de aquí. Por. La. Por la. Fracción. Menos cuatro. Entre tres. Al cuadrado. Menos por menos más. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Entre. Tres por tres. Nueve. Ahora. Multiplicamos el tres quintos. Por ocho. Treintavos. Tres por ocho. Veinticuatro. Entre. Cinco. Por treinta. Tres por cinco. Quince. Ciento cincuenta. Este creo que lo podemos reducir. Si no me equivoco a tres. No. Ahorita lo. Lo. Lo simplificamos. Entre. Esa es la parte de arriba. Obviamente. El. Numerador. Y el denominador. La respuesta sería. Es una multiplicación sencilla. Veintiséis por dieciséis. Cuatrocientos dieciséis. Entre. Nueve por quince. Ciento treinta y cinco. Veinticinco. 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 Es lo mismo que veinticuatro entre ciento cincuenta. En efecto, ambos, el resultado es cero punto dieciséis. Ahora vamos con la fracción. Con la parte de abajo del denominador y dice cuatrocientos dieciséis entre ciento treinta y cinco. Se puede redondear quinceavos entre tres. A ver, cuatrocientos dieciséis entre tres. No se puede. Ciento treinta y cinco puede ser divisible entre qué? Cuarenta y cinco entre cinco. Entre nueve. A ver, cuatro dieciséis entre nueve. Cuatro dieciséis entre siete. Ok. Entonces, eso lo podemos dejar así. Si habéis simplificado, pues me puede decir si lo dividió entre siete, ocho o algún otro número, ¿no? Este, última oportunidad. Entre ocho si da bien. Ciento treinta y cinco entre ocho. Este no creo. No, no da. Entonces, entre cuatrocientos dieciséis entre cuatrocientos dieciséis entre cuatrocientos dieciséis. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Multiplicamos cruzado. Cuatro por ciento treinta y cinco. Cuarenta. Entre veinticinco por cuatrocientos dieciséis. Diez mil cuatrocientos. Está muy extremo. Lo simplificamos. Doscientos setenta. Entre cinco mil doscientos. Creo que también tienen mitad. Voy a silenciar a alguien que escuchó la respiración. Ahí está. Silenciado. O silenciado. Doscientos setenta. Entre dos. Cintotreinta y cinco. Volvemos casi a lo mismo. Entre. Dos mil seiscientos, ¿no? Creo que de ahí ya no. Entre cinco. Treinta y cinco entre cinco. Veintisiete. ¿Se podrá hacer otra cosa ahí? Creo que ya no. ¿Ok? Quinientos veinte entre qué es divisible. Entre tres. No. Quinientos veinte entre nueve. Y quinientos veinte entre tres. No, ninguna. Así me queda. Veintisiete. 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 Ahí está. Que en decimal sería cero punto cero cincuenta y uno. Por si alguien lo sacó en decimal. Ahí está, ¿no? O si tiene una fracción más grande. Ahorita las comparo. Y saco el resultado a ver si es el mismo. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ver el chat. Treinta y dos entre ciento noventa y cinco. A ver, vamos a ver cuánto de eso. Casi. Y acá tenemos cinco mil doscientos cuarenta y ocho. Cuatro punto sesenta y seis. Bueno, creo que alguien no la sacó bien. Pregunto. ¿Alguien tuvo dudas con esta? ¿En por qué no la sacaron del todo bien? ¿Vieron en qué se podían haber equivocado o algo por el estilo? Le pregunto a Ibarra. ¿Anda por aquí, Ibarra? Tania Ibarra, ¿anda por aquí? No, no está. Ok. Entonces, deserción. Deserción se castiga con falta. A ver. Ah, ok. Si miró en qué falló, Tania. También por aquí dice iPhone. ¿Quién es iPhone? iPhone parece que ya no está. Bueno. Entonces, no hay puntos para nadie. Ok. Y así terminaba esto de aquí. Bueno, queda menos de un minuto. Están un poco callados. Ahorita vamos a hacer una actividad para que estén un poco más parlanchines. Ok. Entonces, menos de un minuto. Los vuelvo a ver aquí. Misma clave, mismo todo. Para ver el nuevo tema. Ok. Los espero. Chao. Se me olvide. Ok. Dice que ya está en progreso. Ahora bien. Entonces, vámonos directamente aquí. Ah, los tengo silenciados, ¿verdad? Entonces, déjenme, quito su silencio porque no los escucho. Ahí está. Listo. Ya cuando quieran hablar, ya se pueden quitar el silencio cuando gusten. Ok. Eh, si me escuchan ahí, ¿todo bien? ¿No se traba ni nada? Todo bien. Excelente. Gracias, Almada. Entonces, el tema de hoy, con el comenzaremos, es fácil y sencillo, como todos los demás. Y se llama, a ver, potenciación y radicación. Potenciación y radicación. ¿Alguien que me comente qué se le viene a la mente cuando escucha esto? Pregunto, si no, ahorita voy por nombres, ¿eh? No hay voluntarios. ¿Mande? Sobre la potencia. Potencia y ¿qué más? ¿El radio? Casi, casi, espérenme, aquí estoy botellando, no me da acceso a la página, déjenme un segundo. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Espérenme, ahí está ya. Bueno, todavía no. Ahí está. De potencia y raíz, profe. Así es, potencia y raíz, apellido. ¿Apellido? Compañero. Vizcarra Torres. Ok, excelente, Vizcarra, gracias. Un puntillo ahí. Así es, potencias y raíces, ¿no? Entonces, comenzamos. Ok, aquí está, ya quítate la pantalla. Profe. Mande, mande, mande. ¿Los puntos son decimales o son enteros? ¿En dónde? ¿Los puntos extra que nos dan? Ah, son, por ejemplo, son súper decimales, ¿no? Obviamente, si alguien tiene 10 puntos extra, no quiere decir que va a pasar el primer parcial, ¿no? Esto les ayuda, por ejemplo, en las tareas o al final, ¿no? Estos puntos extra los expliqué en la primera clase cómo se ponen, ¿no? Ahí están tres criterios de evaluación, que son las tareas, que son los puntos extra y que son las asistencias, ¿no? Entonces, este, los puntos extra son puntitos que se van ayudando. Si, por ejemplo, usted sacó una tarea, sacó ocho. Sacó ocho y el promedio de tareas les dio, les dio, no sé, del 90% que tiene tareas, les dio un 85. Aquí tiene cinco puntos extra, les sube a 90, ¿me explico? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, regresando que ya me pude deshacer ahí, se veía trabado un poco. Entonces, ahora lo que está aquí es lo siguiente. A ver, déjenme poner la pantalla que se había quitado. Ahí está, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar con esto, la potenciación es lo siguiente. Ok. Tenemos un elemento, voy a poner un elemento cualquiera. Con la letra A. Ese verde no me convence. Ok. A a la N es igual a. Ahí está. Luego tenemos por acá. Un poco chueca, ¿saben? No me convenció. Ahí está. Y ahora pregunto, ahorita que ando por aquí, ¿cómo les ha ido sus clases presenciales? ¿Qué tal? ¿Les ha ido ahí con sus profesores presencialmente? ¿Cómo le han hecho con las clases? Está aquí, profe. Está aquí, lo perfecto. Pero me refiero, cuando el profesor está ahí con ustedes en clase, también está dando clases a los híbridos, ¿no? A los que están en la línea. Sí. ¿Cómo le hace? ¿Connectar por editor o qué onda? Pues es que hay veces que no se puede escuchar el sonido cuando se proyecta y nomás está en su compu y así. Ok. Entonces, anda medio raro, ¿no? Yo también ahí le estoy botellando un poco. Mi computadora no tiene la entrada para proyector o un convertidor que me iban a prestar ahora apenas. Mandaré unos formatos de préstamo de material, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, esta es mi segunda semana, apenas mi quinta clase que voy a ir ahora a la escuela. Entonces, ahí ando también viendo. Y al igual que ustedes, supongo que los que están en el salón de clases, si tienen problemas de conexión, repórtenlos. Repórtenlos lo antes posible, ¿ok? Para que lo arreglen. Porque donde estoy yo actualmente, ya no hay problemas de conexión. De repente, errada la vez, pero al principio estaba falla y falla la red. Ayer mismo me la compusieron y listo, ¿no? Entonces, reporten si tienen algún inconveniente con la red para que se las arreglen. Porque cuando vaya yo a clases presenciales, lo más probable es que sea mañana. Depende de qué me digan ahora. Lo más probable es que sí me digan, no, no, sí, tienes que haber empezado hoy. Pero, pues, bueno, no hay ningún comunicado. En fin. Lo más probable es que yo sí, ¿no? Lo que ya estoy haciendo yo ahorita, pues, trabajo de manera híbrida, ¿no? Los que están en salón, les digo, a ver, conéctense en un dispositivo y ahí estén viendo la clase. Es como si estuvieran tomando esta clase desde el salón de clases. Y yo en vez de mi casa, allí al frente de ustedes, ¿no? Pero parece necesario el proyector. Pero, bueno, apenas de primera semana, segunda, hay que irnos adaptando, ¿no? Pero igual ustedes, si algo les falla en la escuela o algo, estar en todo su derecho de, pues, no de quejarse, pero de ir a, no sé cómo decirlo, este, reportar, ¿no? Ese tipo de fallas o inconsistencias de la red o el internet para poder tomar la clase bien, ¿no? Obviamente yo conozco, yo sé, yo también fui alumno, ¿no? Y lo día le sería como que, ay, no, pues, ojalá no reglen el internet para que las clases no nos las den, ¿no? Pero, pues, bueno, y a fin de cuentas, si no reportan ustedes, alguien más lo terminará reportando, ¿no? Pero, en fin, entonces, comenzamos, digo, comenzamos con esto. Como nos decía el compañero Vizcarra, la potenciación se refiere, pues, a las potencias, ¿ok? Y la erradicación a las raíces, ¿no? Tenemos diferentes tipos de raíces y potencias, al igual que tienen diferentes características. Por ejemplo, aquí va a estar mucho en cuenta, vamos a tener que, que este, que con las fracciones, tomar en cuenta mucho qué operación básica estoy haciendo. Si estoy sumando, restando, o si estoy multiplicando y dividiendo. Las potencias y raíces tienen propiedades o características que se expresan diferente para suma, tanto para, para suma y resta, y diferente para multiplicación y división. Bueno, ya lo veremos, pero primero hay que conocer los elementos que componen esto que está aquí, ¿ok? Voy a poner con flechitas, un poco pequeñas, de color que será bueno, color rosa, para que duela la vista. Ahí está. Este de aquí, este de acá, y este de aquí, ¿no? Todos tienen su respectivo nombre. Voy a ponerlos de color que será bueno. De este. Esta parte de arriba, o la, o la N, que es, voy a ponerle aquí, ¿qué color dije? Ahí está ya. Ese se llama exponente. Exponente que normalmente lo conocemos como potencia, ¿no? Ah, la potencia o algo así, pero ya veremos qué es la potencia. Exponente, base. La base va a ser el número que va a estar siempre elevado a una potencia, ¿no? Perdón, a un exponente, y la respuesta de esto sería la potencia, ¿ok? Yo antes, hace tiempo pensaba que era al revés, la potencia era la N y la exponente la B, ¿no? Pero pues no, este, ya lo investigué bien, y es así tal cual como se los estoy poniendo. En esta parte de aquí, ¿qué me está diciendo? Pues bueno, este, la base, La base me va a dar multiplicada. La base se va a multiplicar por sí misma N veces, ¿ok? Y una potencia, voy a ponerle aquí. Dice, en una potencia la base se multiplica por sí misma con todo y su respectivo signo, N número de veces, ¿ok? O N veces, que es la, el exponente, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo pongo un 3, un 3, un 3 a la potencia, ¿qué será bueno? A la potencia 2, que es lo más sencillo, o al cuadrado, quiere decir, perdón, cuando digo potencia o exponente, este, y como que todavía, este, confundo, ¿no? Ok, cuando está el 3, que es la base de un exponente de 2, la potencia sería, pues, ya sabemos que sería 3... por 3, o sea, se multiplica por sí mismo dos veces. 1, 2. 3 por 3 es igual a 9. Hay que recordar, muy importante, lo que tenemos, variables y constantes. Constantes son los números, 3, 4, 5, 6, 7. No conocemos los números. Siempre que conozcamos el valor, va a ser una constante y se puede resolver. A ver, cuando tengamos una variable, x o y, u otra letra, y no conozcamos su valor, obviamente no se va a resolver. Como los siguientes ejemplos, no voy a ponerles... Perdón. Aquí, por ejemplo, otra, que sea 3... a la potencia 3, que sería 3, punto por 3, punto por 3. Se puede expresar con los puntos, asteriscos, pero lo ideal es con los paréntesis, ¿no? Igual aquí se los pongo de diferentes formas. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y así me puedo ir con la base número 3, multiplicándolo por 3, ¿no? Y que 3 por 3 por 3 sería 27 por 3, 60, 81. Y así me puedo ir, les digo, hasta el infinito, ¿no? Entonces, ya queda más o menos claro cómo funciona esto. Ahora, una de sus propiedades es la siguiente, ¿ok? Dice, ok, cuando tenemos multiplicación y división, ¿ok? Ahorita nos vamos a meter, vamos a seguir un poco ahorita con lo que son las... las constantes, voy a decir los números, y ahorita entramos en cuestiones de X y de Y, ¿no? Que vamos a estar trabajando con ya combinaciones de constantes con variables. Ok, dice, ahora, si yo tengo... 3 al cuadrado... 4 al cuadrado, ¿ok? Esto es igual a 9 más 16. 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, es igual a 25. No hay que confundir, repito, no hay que confundir esto, que está aquí, a que si yo les pongo un... 3... más 4... al cuadrado. Estos dos son diferentes, ¿ok? Son diferentes el de arriba y el de abajo. Fíjense, voy a resolverlo. Acá arriba por jerarquía de operaciones, primero resumir las potencias y luego la suma, ¿no? Potencia, 9, potencia 16, lo sumo a 25. ¿Aquí cómo empiezo? ¿Qué me dice la jerarquía de operaciones? Comienzo por... lo de adentro del paréntesis siempre. Y es una suma. 3 más 4... 7. 7 es lo que voy a elevar al cuadrado. Y 7 por 7... 49. Luego, vean esto de acá. Tenemos... A ver, 3 más 4... 7 por 7... Ahí está. Ok, espérame un poquito, estoy pensando... Más... 6... Ok, perfecto. Todo, todo fine. 25... 24... 24... Sí, más o menos abreando, ¿ok? Ahora bien, tenemos otro ejemplo que ya sería con multiplicación y división, ¿ok? Que sería el siguiente. 3... 3 por 4... Ahí sí es... Ahí sí es... 3... al cuadrado... por... 4... al cuadrado. Ok, ese se puede descomponer así, mientras que estos de acá no. O sea, este de aquí es de los más confusos, es de los más engañosos, ¿eh? Este de aquí, porque yo puedo... 3 más 4... elevados al cuadrado... y yo podré deducir... Ay, pues esto fácil, ¿no? Es lo mismo que 3... al cuadrado... más... 4 al cuadrado. Por si no saben, esto está mal. Tache. Ok, eso no está bien. Esto no es una característica, no es lo mismo. 3 más 4... 7... al cuadrado 49. Si yo lo hago de esta forma, está incorrecto. 3 por 3... 9... más 4... 16... 25. 25... 49 no es lo mismo. Por lo tanto, esto no se puede hacer. Esto es desigual. Ok, esto no cuenta. Entonces, ¿para qué se confundan? Donde sí se puede separar, es aquí. En la multiplicación. Entonces, mucho ojo con esto. No voy a encerrar estos, que son la suma y resta. Y aquí abajo tenemos la multiplicación. Y ya por último, pues ponemos aquí de color... morado. la última, que sería como una división. Que sería... Bueno, lo resolvemos, ¿no? Fíjense, hay dos formas de resolver esto. Multipliquen 3 por 4. 3 por 4 es 12. Y 12 al cuadrado es... 144. Voy a poner aquí... 12... al cuadrado. Es lo mismo que... 3 por 3... 9... 9 por 4. Perdón, 4 por 4, 16. Pongan en su calculadora... ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. Y 9 por 16, 144. Entonces, ambos dos... son equivalentes. Ok. Entonces, el 2, el 3, este... por 4. Si se están multiplicando, únicamente se multiplican las bases que son diferentes. 3 y 4 son bases diferentes. Y las potencias se quedan igual, ¿no? Se pueden quedar afuera. Malo sería que el 4 estuviera la 3, etcétera, ¿no? Entonces, mucho ojo con este. Ahorita voy a poner algunos ejercicios de esto para que... para que se confundan todo lo que tienen que confundirse, ¿ok? Y luego ponemos aquí uno último, que será el de la división, que sería... 3... me lo marca así. 3... entre 4... al cuadrado. Que también sería, ya sabemos... 3... al cuadrado... entre... 4... al cuadrado. Que bien, esta división se puede representar como una fracción, ¿no? Que sería... Voy a sacarlo un poco de aquí abajo, que ya me enfadó. Aquí así. Y este puede representarse por... 3... entre 4... pues ser 3 cuartos. Todo esto encerrado... y elevado al cuadrado. Quiere decir que voy a hacer el 3... al cuadrado... y el 4... al cuadrado. A ver, dividan... 3 entre 4... .75 al cuadrado... .5625, ¿no? .5625. Ahora... a ver, calculadora... Ahí está. Entonces... fíjense. Este que está aquí... lo puedo resolver este de arriba. Voy a ponerlo acá arriba... que este resultado... me da... 9... entre 16... eso lo puedo dejar... cuando regularmente tengo los dos puntos así... que es una división... casi casi me exige que la resuelva. 9 entre 16... quedamos que es... punto... Ahí está. Y cuando lo tenemos en fracción... o número racional... que es el último tema que vimos... lo podemos dejar... tal cual, ¿no? 3 por 3... 9... sobre... 4 por 4... 16... o 4 al cuadrado. Una división... recuerden que también es una fracción... perdón... una fracción es también una división... y viceversa... Entonces aquí... pues arriba resolví la división... 9 entre 16... punto 56... 25... y abajo si lo expreso en ra... en raíz... perdón... si lo expreso en fracción... lo dejo como fracción... 9... dieciséisavos... ¿Ok? Entonces fíjense... muchas de esas propiedades... de las potencias... que van a hacer que... que se me separen, ¿no? Pregunto... ¿Dudas con esto? Si me escuchan bien... ¿Todo fine? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok... Perfecto... No se me duerman, ¿eh? También tengo sueño... Se te mando un cafecito aquí... Luego... esto pues ya lo voy a hacer de lado... ¿No? Ya como que me sale sobrando... esta información... Voy a ponerla... pues... por aquí... pero en pequeño... me quito en pequeño... puedo hacerlo... Ahí está... Más o menos por ahí... ¿No? Ya no le estaba tanto a la... a la... radicación... Ahí está... Ahora empezamos con... aquí... con la raíz esta... donde... los elementos... básicamente... pues son los mismos... ¿No? Este... tiene... otro nombre... ¿Dónde está la flechita? aquí... se llama... índice... del radical... radical... hermano... ahí está... ahí está... no me... me gusta... como que no... no está... y de aquí abajo... se llama... radicando... sí... radicando... ando... y por último... pues este resultado... es ni más ni menos que... la raíz del árbol... ahí está... entonces tengo... el índice... del radical... el radicando... y la raíz... todos sabemos... qué significa ese... ¿No? dice... voy a buscar... lo siguiente... a ver... se busca... un número... un número... en este caso... no... se busca un número... que... se busca un número... que elevado a la n... de cómo... resultado... en pocas palabras... lo que te pones dentro de la raíz... es un número cualquiera... que afuera te dice... ¿No? por ejemplo... nueve... voy a poner aquí los ejemplos... nueve... y esto es una raíz que... cuando no tiene el número... la raíz... donde está la n... cuando no tiene el número... quiere decir que es raíz cuadrada... aquí... raíz cuadrada de nueve... ¿Qué número? dice... ¿Qué número? B... esa es la cara de raíz... que elevado a la n... de cómo... resultado a... ¿Qué número multiplicado... perdón... ¿Qué número elevado... a la segunda potencia... me da... nueve... obviamente... el tres... ¿No? tres por tres... nueve... es lo inverso... que la potencia... obviamente... ya sabemos que la potencia... y la raíz... son operaciones inversas... ¿No? tipo... suma-resta... o multiplicación y división... ¿No? uno es el inverso del otro... un trago de café... jueves... hoy es jueves... ¿Verdad? hay mucho por delante... entonces... este... ahí está... luego también tenemos... raíces... que no son cuadradas... repito... raíz cuadrada... pues no va... el dos... tenemos raíces... de otro tipo... como... raíz cúbica... de cierto número... por ejemplo... sesenta y cuatro... ¿Cuál es la raíz cúbica... de sesenta y cuatro... alguien que me la diga... me la recuerde... por favor... anda por aquí... Soto... ¿Soto? anda por aquí... Soto la una... a las dos... no... deserción... ahí está... vamos a ver a quién más... le preguntamos... ¿Dónde está Soto? ¿Dónde está? ahí está... anda por aquí... ¿Vargas? Ok... ni Soto... ni Vargas... entonces... bueno... voy a hacer lo siguiente... voy a volver a pasar lista... a ver quiénes sí están... ok... dice... ¿Alemán? ¿Alemán? creo que... está aquí el profe en el salón... ok... ah... sí, sí... están en el salón varios... ¿no? entonces ya vale... olvídense de esto... en el salón de clases... ok... ahí está... entonces... raíz cuadrada de sesenta y cuatro... entonces... ya me contestó... hay cats... ¿qué sería cats? raíz cúbica de sesenta y cuatro... cuatro... ¿no? cuatro... ¿por qué compañero? porque se multiplica tres veces cuatro... cuatro por sí mismo tres veces... claro que sí... entonces la raíz es cuatro... ¿apellido? Vizcarra Torres... no... Vizcarra Arrasando... ¿no? está bien Vizcarra... agradezco su participación... entonces... aquí tenemos... ¿no? que la raíz cúbica de sesenta y cuatro... es cuatro... porque cuatro elevado... a la n... o sea... tres veces... sería sesenta y cuatro... ¿no? cuatro por cuatro... dieciséis... por cuatro... sesenta y cuatro... ¿no? ahora bien... una de las propiedades de esto... son las siguientes... ¿ok? por ejemplo... al igual que la suma y la resta de las... de las potencias... se maneja... igual... ¿ok? que sería de la siguiente forma... ¿qué hora es? todo bien... dice... que tenemos aquí... la raíz... más grande... raíz de nueve... más... dieciséis... esto... no es lo mismo... que... no se puede... hacer esto... ¿no? raíz cuadrada de nueve... más dieciséis... únicamente... se hace... lo siguiente... se deja tal cual... la resuelvo... nueve... más dieciséis... veinticinco... raíz cuadrada de veinticinco... cinco... entonces... esta respuesta sería cinco... si yo lo hago de esta forma... lo trato de expresar así... estaría mal... tres... más cuatro... siete... no tiene nada que ver con el cinco... entonces... esto... está mal... ¿no? pero suelen confundirse con esto... ahora... también aplica para la resta... ¿no? o sea... no creo que haya necesidad de... de... mencionar que la suma y la resta... pues... funcionan... igual... ¿no? también tenemos... este... pues... con resta... con multiplicación... con multiplicación... mucho ojo... esto sí es igual a... raíz de nueve... por... raíz... de dieciséis... ¡ay! ahí está... entonces... raíz de nueve... por raíz de dieciséis... sí funciona... lo hacemos de las dos formas... ¿ok? aquí dice... nueve por dieciséis... ciento cuarenta y cuatro... raíz... de ciento... cuarenta... y cuatro... es igual... a... raíz... de nueve... tres... por... raíz de dieciséis... cuatro... raíz de ciento cuarenta y cuatro... doce... tres por cuatro... doce... entonces... esta igualdad... cincuenta... ¿ok? y aquí está... la muestra... en cambio acá es desigual... ¿no? quedamos que... acá es cinco... y acá es siete... entonces es desigual... no se puede separar de esta forma... como estoy sumando... o restando... dentro de una raíz... por ley... se me queda encerrado... ¿no? prisionero de su signo... o operación... en este caso suma y resta... mientras que si es la multiplicación... aplica así... y dicho sea de paso... aplica lo mismo... para... la... división... que sería... raíz... de... obviamente... nueve... entre... dieciséis... o... también raíz... de la fracción... ¿no? de nueve... dieciséis... a... ahí está... entonces la de arriba... obviamente se puede separar... como... raíz... de nueve... entre... raíz... raíz... de dieciséis... y aquí abajo es igual... ¿no? como les había enseñado... sería... raíz de nueve... que sería... pues lo mismo... ¿no? raíz de nueve... entre... raíz de dieciséis... queda menos de un minuto... entonces... estas... las resuelvo... y me da... lo mismo... ¿no? vamos a ver... acá... ya para... concluir... raíz... de... nueve... tres... entre... cuatro... y abajo... raíz de nueve... tres... entre... raíz de dieciséis... cuatro... bueno... acá sería... entre... ¿no? nueve... entre... raíz de nueve... entre... raíz de dieciséis... tres entre cuatro... es lo mismo... ¿no? ya sabemos... lo dejamos como fracción... o como decimal... punto... siete... cinco... bueno... queda menos de un minuto... voy a... a guardar esto... los invito a que vuelvan a ingresar... por favor... ya saben... la dinámica... misma clave... mismo todo... y concluimos la clase de hoy... hay que recordar que hoy nos vamos a las ocho y media... ¿no? entonces... aquí los espero... no... no...